...atraviesa el portal de la imaginación... ...para llegar a tu canal de modelismo estático... ...bienvenidos a Jovi Pasión... ...hola amigos, continuamos con la colaboración de Paco Naranjo... ...sobre pintura de figuras... ...hoy nos explica su técnica para pintar elementos metálicos de acero. Bien, continuando con el proceso... ...estamos aquí ahora para dar comienzo... ...a lo que es la decoración de la figura... ...y para ello os voy a explicar qué es lo que voy a utilizar... ...vale, en un principio, voy a utilizar en un principio... ...y a lo largo del proceso... ...o iré utilizando otras piezas, otras herramientas... ...y otras cuestiones que os iré diciendo. Utilizaremos en principio un pincel del 1 y otro del 2... ...¿de acuerdo?... ...y las pinturas que vamos a utilizar... ...daremos en un primer momento... ...negro brillante... ...estamos hablando de metales blancos... ...entonces daremos una base de negro brillante... ...vale, que ahora para explicaros sobre las figuras... ...vale, utilizaremos también... ...esta gama de model color... ...perdón... ...tome esta opción hace un tiempo... ...vienen bastante bien... ...quedan bastante bien... ...y antes, anteriormente pintaba con otra opción... ...que más adelante os explicaré... ...de acuerdo... ...dentro de las opciones... ...que se pueden dar... ...en el tratamiento del color... ...metálico... ...vale... ...utilizaremos también el plata... ...con este número de referencias... ...de acuerdo... ...y por último... ...el aluminio satinado... ...con el número de referencias... ...que veis aquí... ...vale... ...yo para pintar... ...utilizo un recipiente de agua... ...que es este que está aquí... ...vale... ...que es exclusivamente... ...para metales... ...de acuerdo... ...estos metales... ...que voy a pintar a continuación... ...están todos a pincel... ...aunque... ...hay diferentes opciones... ...de poder acometer... ...una decoración... ...de una figura... ...en sus partes metálicas... ...eh... ...con otras opciones diferentes... ...a la que os acabo de mostrar... ...de acuerdo... ...estas opciones... ...a grosso modo... ...serían pues... ...utilizando evidentemente... ...el aerógrafo... ...de acuerdo... ...con esta misma opción... ...con esta misma opción... ...que tenemos aquí... ...utilizaríamos el aerógrafo... ...también en un tiempo... ...anterior... ...yo utilicé para pintar... ...tintas de imprenta... ...vale... ...pero por su... ...eh... ...por su... ...poca... ...capacidad de conservación... ...en el bote... ...secan rápidamente... ...endurecen rápidamente... ...entonces... ...descarte esa opción... ...de acuerdo... ...y otra opción... ...también muy buena para... ...acometer la decoración de... ...de... ...metales blancos... ...y metales también... ...como bronce... ...dorado... ...etc... ...pues... ...sería... ...las... ...como se llaman... ...no me acuerdo... ...las... ...alclat... ...pinturas alclat... ...que es así... ...es recomendable... ...eh... ...tirarlas con aerógrafo... ...vale... ...en este caso... ...como la figura... ...que estamos tratando... ...es la superficie... ...a tratar... ...con la decoración... ...de los metales... ...es más bien reducida... ...eh... ...no contemplamos esa opción... ...vale... ...contemplamos esta opción... ...de darse la... ...de dar la pincel... ...bien... ...comenzamos... ...depositando una pequeña cantidad... ...de... ...negro brillo... ...sobre la paleta húmeda... ...ahí tenéis la referencia... ...como os decía anteriormente... ...echaremos también... ...unas gotas de agua... ...aquí... ...vale... ...diluviremos un poquito... ...la pintura... ...a continuación... ...aplicamos... ...esta referencia... ...que es la más oscura... Vale, también con una cierta dilución, perdón. Eso sí, un consejo que os doy, el secador siempre a mano, ¿de acuerdo? Pues aquí tenéis la pieza, ¿vale? El pigmento al parecer por fin va cogiendo, ¿vale? Entonces poco a poco vamos a ir aplicando. Vamos insistiendo en aquella zona en donde vemos que el pigmento no se ha adherido bien, ¿vale? Pero ya prácticamente, como veis, ¿vale? Tenemos aquí lo que es la base del metal, ¿vale? Y ahora en posteriores pasos, pues iremos trabajando las diferentes luces y las diferentes sombras. De la misma manera procederemos con la parte superior del brazalete, ¿vale? Que también va en metal, ¿vale? Y iremos insistiendo hasta que el pigmento se vaya depositando sobre el mismo. De la misma manera procederíamos también con las otras partes metálicas que tenemos aquí. ¿Cuáles son los dos agarres, las dos piezas estas que tenemos aquí, ¿veis? Que son también de metal. Bien, a ver si viene descrito en el Bosch H. Iremos aplicando, ¿vale? Iremos depositando, punteando un poquito en la parte superior de la zona a pintar. Lo mismo en el brazalete, ¿vale? Si vemos la necesidad, como por ejemplo ahora podemos aplicar un poco de pincel seco, punteando, o semiseco, ¿vale? Para resaltar las diferentes zonas del brazalete. Aunque bueno, posteriormente con el lavado de óleos negros y sombras tostadas iremos resaltando esas zonas también. Una vez que se aplica la pintura, en la medida de lo posible aceleraríamos el proceso de secado del acrílico con el secador de pelo, ¿vale? Que lo tendríamos siempre a mano, tal cual es el caso, os lo muestro. Si podéis escuchar el sonido. Y aceleraríamos un poco el secado. También por otra parte, en esta zona de aquí, como podéis apreciar, daríamos también una pequeña luz en las zonas metálicas que tenemos aquí. Que como os comento, posteriormente sombraríamos, lo veremos en un paso más adelante, sombraríamos con óleo negro y sombras tostadas. ¿Por qué aporto sombras tostadas? Bueno, aporto sombras tostadas al sombreado de las piezas metálicas, ¿vale? Para simular, para dar sensación, o bien de alguna que otra oxidación que se pudiera dar en la pieza, o bien el desgaste y la propia suciedad de la zona. ¿De acuerdo? Bien, ahora con la tercera referencia, ¿vale? Aluminio satinado, 77, 7, 16. Procederemos a dar unas últimas luces en las zonas más superiores del plano que estamos pintando. ¿De acuerdo? Y este sería más o menos... El resultado, ¿vale? A grosso modo, ¿vale? Del proceso de trabajo de esta superficie metálica. Los metales, ahora entraríamos en el proceso de sombreado de los mismos. Entonces, para ello, lo haremos a través de óleos, utilizaremos óleos, ¿eh? Y utilizaremos estos dos óleos, ¿vale? Ojo índigo, rojo índigo, ¿vale? Y el negro humo, ¿vale? Usaremos como diluyente del óleo rectificado de trementines, ¿vale? Que aporta un poco más de mateado al óleo. Más que el white spirit, o el simple aguarrar, ya conocido por todo. Aparte de óleos, que vamos a proceder. A colocar aquí. ¿Vale? Cogemos un poco de diluyente, depositaremos y diluiremos hasta que consigamos una consistencia parecida a la leche. Una vez hecho hecho, iremos aplicando en diferentes capas, a criterio de lo que nos vayamos encontrando en el decorado de la figura. Esto queda en 100 ocasiones menos y en otras más, ¿vale? Según la zona total. Vamos punteando con este plano. Y vamos quitando el exceso del óleo rojo. Vamos a llamarlo así, óleo rojo. ¿Vale? Indian red. El sobrante. Si vemos que hace falta más, pues vamos aplicando más. Y así sucesivamente. Hasta conseguir el efecto que deseamos, ¿vale? Que es ni más ni menos que un punteado de algo de óxido en la zona metálica. ¿De acuerdo? ¿Vale? Utilizaremos ahora también el negro. Iremos dando una pasada con el negro. ¿Vale? Iremos retirando el sobrante. Y con este pincel plano. Iremos punteando y retirando de la zona. Bien, como veis, el óleo, sobre todo el negro, ha apacado un poco la luz de las zonas metálicas superiores. ¿Vale? Y de estas de la pierna. Pero ahora, posteriormente, trataremos, ¿vale? Esas zonas con unas últimas luces. ¿De acuerdo? Del mismo modo que hemos tratado la rodillera, vamos a tratar también la parte del brazalete. ¿De acuerdo? Y de estas de la pierna, vamos a tratar también la parte del brazalete. Para seguir mejorando y creciendo, dándole al like de los programas y suscribiéndote. Y si ya lo has hecho, animando a tus amigos a que lo hagan.